Oye, Judith, ¿me darías de todas las loterías que participan en la ciudad y que te queden? Esta es la imagen que se repite una y otra vez en los comercios aragoneses. Comprar lotería de Navidad, como mínimo la más cercana. Como somos clientes y tal, pues tú date cuenta, yo cojo donde voy normalmente a la compra o lo que sea. A falta de una semana para el sorteo más esperado del año, se empiezan a agotar los números. Sí, ya la tengo agotada. Creo que este año se ha vendido bastante más, porque de la nuestra, de Piña de la Albarda, se ha vendido bastante más que el año pasado, creo yo. En las administraciones también se nota la ilusión y la esperanza. Pues bastante, se lo podemos gastar en la familia sobre 300 euros o así. Por cinco, pues un número para cada uno, ella se ha comprado para venir a ver Navidad y yo para enero. De momento, aún se puede elegir. Que acá venden cinco. Mucho seis. Ajá, mucho seis. Pues porque es mi número de la suerte. Siempre me ha gustado el seis. Según los loteros, la venta está siendo parecida a años anteriores, aunque habrá que esperar a los días previos al sorteo. Están unas cifras muy, muy parecidas a las de años anteriores. Yo creo que sí, hay alegría. Este año, yo no sé por qué, si es el anuncio que es, pero hay alegría de venta. Ya veremos a ver, los últimos días son los que realmente inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro. Para que la ilusión y la alegría sean aún mayor, los loteros se han unido para pedir que se derogue el gravamen especial por el que los agraciados debían de pagar un 20% de todos los premios superiores a 2.500 euros.